Hoy te traigo una forma diferente de comer naranjas con ensalada de naranjas. Está buenísima y además es una fuente de vitamina C que con este tiempo nos va a venir muy bien. Ponle un poquito de bacalao salado, unas aceitunas negras, cebolla tierna si te gusta y un poquito de atún. Para el aliño le ponemos un poquito de sal, vinagre y más aceite de oliva. Y ya la tenemos lista, disfrútala.